El ejido Donangú pertenece al municipio de Guayacocotla en el estado de Veracruz. Dicho ejido se consolidó formalmente en agosto de 1955. En ese tiempo se dedicaba principalmente a la ganadería y agricultura. La actividad forestal no era de interés para los ejidatarios. Del bosque obtenía la madera para la construcción de casas. Este aprovechamiento se regía con los usos y costumbres del ejido. En 1982 iniciaron de manera formal y regularizada con las acciones de aprovechamiento forestal maderable. Antes el bosque aquí no se trabajaba, no había permiso. Nomás se menciona gente que venía y revisaba el monte y se regresaba. La misma gente de aquí tiraba al monte, hacía sus casas, hacía vigas y luego la gente hacía durmientes para el tren. Durmientes de encino y manzanillo y carbón que lo llevaban en bestias a la estación de Apulco. La CONAFOR nos apoya con proyectos de capacitación, con proyectos de restauración, con proyectos de cultivo forestal y estacionista comunitario. Con los apoyos de la CONAFOR se realizan trabajos de mejor calidad y con orden en actividades de poda, chapeo, apertura de brechas cortafuego y reforestación. Nos dieron el curso para hacer la obra, nos enseñaron a hacer un aparato A, que es para sacar el nivel de las prendientes. Y ya lo aplicamos, nos dijeron que lo aplicáramos aquí. Lo fuimos aplicando y ya hicimos el trabajo de los santos, como dijeron que hiciéramos, porque se estaba erosionando mucho el suelo. Y ya con esto, ya es un poquito de retenimiento, suelo, agua. Nos apoya con proyectos de cultivo forestal, como lo es las podas. Ahí nos, pues un dinerito que llega a la comunidad para la gente que trabaja. Se han obtenido apoyos enfocados a fortalecer el capital humano con distintos cursos para su organización. El año 2021, la CONAFOR apoyó al ejido con un curso llamado Farmacia Viviente. Elaboramos diferentes productos a partir de plantas, se podría decir medicinales, que podemos encontrar aquí en el ejido. Por ejemplo, está el cedro, que se puede sacar aceite, la manzanilla, la hierbabuena. Con esas plantas pudimos elaborar diferentes productos. Por ejemplo, estos son sobres para preparar té. También están fabricando otros productos, como jabón con esencias naturales, lociones, pomadas con cera de abeja y caléndula, aceites relajantes y gel antibacterial. Gracias a estos talleres, como mujer y como joven, nos vamos involucrando en las actividades o en los recursos que nos puede brindar el ejido o la comunidad. En materia de silvicultura, se ha tenido un avance significativo durante los últimos años de trabajo, ya que los ejidatarios ahora han hecho de esta actividad no solo parte de su obligación como silvicultores, sino un estilo de vida. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México